Villalba, está pasando una situación bastante complicada, difícil, económicamente, diríamos hablando, así que lo vamos a saludar a Domingo. ¿Cómo anda Domingo? Bien, bien, mi hija. Una forma de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Está necesitando la ayuda de la gente. ¿Qué le pasó? Sí, mi hija, hace dos días, tres, que no como nada, no tengo. No tiene para comer. No tengo. No tiene ninguna jubilación, alguna pensión. Es que tengo la jubilación, lo que pasa, mi hija, es que no puedo cobrar todavía, no es la fecha mía. ¿Y no tiene algún familiar que lo pueda ayudar? No, no tengo nada, mi hija, nada, nada. Yo, así como me ve aquí solo, soy, 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 soy. ¿Tiene su casita usted en Ecanor? No, 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 yo alquilo. Ah, alquila. Alquilo, mi hija, no me alcanza, papá, ni para pagar el alquiler. Claro, con lo que gana, paga el alquiler y ahí. Y ahí nomás, quedó corto ya. ¿No se presentó por ahí la gente de desarrollo social que trabaja con estos temas en el municipio? No, no. ¿No? Ahora recién he venido aquí a molestar, ¿no? A molestar, por favor. No, por favor, no hay ni una molestia. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hoy a usted, mañana a mi compañero, a mí, ¿no? Esto es así. ¿Y qué estaría necesitando para comerse? Para comer y unos pesitos y para poder comprar algo. Sí. Bueno. ¿Dónde está viviendo usted, Domingo? Yo vivo allá en Aleluya. Barrio Aleluya. ¿Aleluya nuevo sería? El viejo. Ah, el viejo. Ajá. ¿Tiene el número la casa? No, me acuerdo. No, no se acuerda. Bueno, ¿y algún número de celular tiene usted? No, 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 no. Lo ubicamos entonces, Barrio Aleluya, Domingo Nicanor, Villalba. Así se lo ubican, lo conocen los vecinos ahí. Sí, sí. Bueno. ¿Usted se va a quedar un ratito aquí en la radio? Por ahí alguien quiere acercarse, hasta aquí está la radio y lo ayuda con mercadería, sería? Sí. ¿O algo de dinero para que usted pueda comprar? Sí, mija, lo que pueda, lo que pueda. ¿Cómo es que dos días o tres días no come? Y bueno, mija, si no, ¿de dónde voy a sacar? No, no, ¿pidió ayuda algún vecino? ¿Ningún vecino sabe su situación? Y tengo un vecino, pero yo no quiero molestar. Usted no quiere molestar, la primera vez que lo hace. No quiero molestarlo porque no es... ¿Y cuántos años tiene, Domingo? 64. 64 años. Bueno, la solidaridad, sabemos que siempre está el agente de federación, que es muy solidario con estos casos, algo para que don Domingo pueda comer en estos días, algún alimento que pueda acercarlo. Él va a estar aquí en la radio, lo vamos a sentar ahí al frente, cosa que si viene usted lo recibe, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Bueno, pregunta por Domingo y Domingo lo va a estar esperando. Lo va a estar ahí recibiendo. O dinero, cualquier cosita, lo que pueda, porque todos estamos pasando, ¿no? Lo que pueda, mija, lo que pueda, yo no digo mucho, lo que pueda, lo que pueda. Bueno, y ojalá se le solucione este problema, ¿no? Muy bien, mija. Bueno, toda la suerte para ustedes. Gracias. Gracias. Así arrancamos entonces nuestro expreso, eh, Domingo, que va a estar aquí un rato en la radio, eh, así que se puede acercar aquí a la radio para hacerle más fácil, porque no tiene... Para colaborarle. Y hasta el barrio, aleluya, para que no vaya al barrio, por ahí, que un poquito más alejado, este, y puede colaborar. Seguramente que así va a ser, que la gente se va a ir acercando hasta la radio, le va a colaborar con comestibles. O algún comedor, por ahí, llamarlo también. También. Vamos a usar los merenderos, los comedores, eh, una persona que por ahí no tiene para comer, siempre las chicas están muy disponibles también, eh. Claro, por acá, viste, ya pasen por Alem 36.